Pero ahora quiero dejarlos con Carlos Hernández, que es de la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación, con quienes tenemos una nueva alianza, probablemente todos los computines informáticos que nos están viendo ahora y que están presentes acá, algunos quizás no sabían que existía esa sociedad, y hoy día tenemos una nueva alianza con ellos y se representa a través de la charla de justamente Carlos Hernández. Así que, Carlos Hernández, muchas gracias por tu apoyo a 8.8 Centro 2021 y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy muy contento de estar acá en esta presentación. De hecho, la última presentación que hice fue el 18 de octubre del 2019 también, en una charla de divulgación y después ya no hubieron más charlas. Bien, yo hoy traje algo como bien genérico, como para darle a ustedes una idea de lo que hemos estado haciendo últimamente en la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación, del cual soy presidente desde hace, bueno, este año y el próximo. Y también voy a hablarles de investigación, digamos, ¿no? Hay investigación en computación en general, pero voy a tomar ejemplos de inteligencia artificial, ¿no? Quiero también darles una... que tengan una... la idea de por qué es importante hacer investigación, digamos, dentro de la etapa madurez de algún producto, hasta llegar a algo que sea totalmente usable, digamos, o práctico, generalmente pasa por etapas previas, sobre todo en la tecnología. Por decir algo, ¿no? Un ejemplo, la red neuronal existe desde los años... o el machine learning existe desde los años 40, ¿ok? que Marvin Minsky, digamos, fue el primero que propuso la red neuronal y han existido durante todo el siglo XX hasta todo el principio del siglo XXI, pero tomaron, digamos, importancia desde el 2010 en adelante aproximadamente. Pero en todo ese tiempo se hizo investigación en inteligencia artificial, o sea, en redes neuronales. ¿Ok? Y bueno, de hecho les voy a mostrar quiénes fueron, sobre todo, los más importantes en esa área. Entonces la investigación pone las bases para que después se hagan aplicaciones prácticas y, digamos, que apoyen tanto al desarrollo de la sociedad, de las comunidades, de los países. Y aquí les voy a mostrar un poco cómo nos tratan en Chile, o cómo nos... hasta el momento, y cuál es nuestro intento para que nos traten mejor en Chile a la gente que hacemos investigación en computación. ¿Ok? Bueno, primero que nada les voy a presentar así rápidamente lo que es la Sociedad Chilena de Computación. La sociedad, bueno, es una corporación, como se dice ahí, de derecho privado y tiene la finalidad de estimular la investigación en el campo de la computación, su divulgación y el contacto con personas que tengan como ocupación la práctica de esta ciencia. O sea, generalmente con la gente de la industria, ¿no es cierto?, de la informática o de la computación. Y tiene varias funciones. Bueno, estas son las funciones que hemos... que se fijaron, digamos, en los primeros estatutos, que son de 1984. O sea, igual tiene su año esta asociación, ¿no? Tiene varios años. Y la verdad es que, claro, todas las funciones... Nos hemos sentado, digamos, principalmente las dos primeras funciones, ¿no? En la organizar reuniones científicas periódicas y fomentar los trabajos de publicación de los trabajos presentados. Hay otras funciones de la sociedad, ¿no es cierto?, tenemos seis. Pero estas, digamos, hasta ahora no han sido también muy bien empujadas y también en nuestra directiva estamos intentando tener, por ejemplo, más relevancia tanto a nivel gubernamental y también en la industria, ¿ok? Y el nivel académico, ¿no? Bien, para continuar, les voy a... bueno, no sé si conocen Fondesit, no me voy a hablar de Fondesit, o de la ANIT, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que antiguamente era CONICIT, digamos, que es, digamos, el organismo chileno que financia la ciencia, ¿ok? Financia los proyectos científicos. Y en particular, Fondesit, digamos, es el principal financiador de proyectos científicos en el país, ¿ok? Entonces, claro, como ellos financian proyectos, ellos ponen las reglas. Y lo que les voy a mostrar ahora, más o menos, cómo se hace en Chile, cómo, qué reglas ellos ponen o dónde estamos ubicados, la gente de computación, ¿ok? Por ejemplo, en Fondesit, la investigación actualmente en ingeniería se divide en grupos de estudios, tenemos, por ejemplo, Ingeniería 1, que comprende Ingeniería Civil, Aeronáutica, Naval, Nuclear, investigación en eso, la Ingeniería 2, el ECH y el ECH y aquí estamos nosotros, pero además estamos con Industrial, Transporte, Biomédica, Instrumentación, o sea, es bastante mezclado, digamos, este grupo, y la Ingeniería 3, que está Química, Alimentos, Ingeniería y otras ingenierías, ¿no? Entonces, estos son los grupos y nosotros, digamos, tenemos acá una pequeña participación en Ingeniería 2. Y algo importante, que dado, bueno, y algo importante acá en investigación, o el tipo de investigación que les estoy hablando, es dónde se publica esa investigación, en qué tipo de, claro, en qué tipo de, podríamos decir, de artículo, ¿no? Y hay revistas, bueno, existen principalmente revistas y conferencias, ¿no? Bueno, aquí tenemos una conferencia, ¿ok? Lo que yo estoy ahora, lo que voy a defender es la importancia de las conferencias, ¿ok? Ante las revistas. ¿Por qué se usa revistas? O sea, el currículum vitae de todos los investigadores en Chile, en computación, se considera como importante en las publicaciones en revistas. ¿Por qué principalmente? Simplemente porque en casi todas las otras áreas, y en general, en las otras ciencias, no solo en ingeniería, las publicaciones en revistas son importantes. Pero ahora yo les voy a mostrar que para nosotros, para la gente de computación, publicar en revistas no es lo más relevante. ¿Ok? Bien. Por otro lado, en este grupo de ingeniería, la computación, se fijan, tiene una participación muy pequeña con respecto a otra ingeniería, tanto en los consejeros que hay en estos grupos, ¿no? En estos grupos de ingeniería 1, perdón, de ingeniería 2, hay consejeros y ahí tenemos una participación muy pequeña. ¿Ok? Entonces, claro, por un lado, nuestra productividad científica se evalúa en publicaciones en revistas, que tienen un índice que se llama WOS, y por otro lado, la cantidad de la representación es baja, ¿no? Bien. Y esta es la parte, digamos, que es más entretenida, donde les voy a mostrar cuál es el estándar internacional, cómo se evalúa en el mundo la computación. Incluida la ciberseguridad, la investigación en ciberseguridad. ¿Ok? Mire, muchos utilizan este paper, que aquí no vamos a leer todo esto, pero que lo interesante es que desde el año 99, o sea, ya tienen muchos años, y un reporte de dos páginas, que fue escrito por algunos de los científicos más importantes ahora de computación, en donde dice, por ejemplo, las conferencias son preferidas en el año. O sea, ya en esos años, aquí argumentan con argumentos muy sencillos, que las conferencias son importantes. ¿Ok? Yo no voy a dar los argumentos que están aquí, les voy a mostrar otro argumento, porque son importantes las publicaciones en conferencias. Bueno, pero lo que sí es importante aquí, que evaluar de manera incorrecta, ¿qué pasa? Que se produce un hándicap en las carreras, y daña el área. Y eso es lo que ha pasado, digamos, en Chile, porque esto es del año 99, y en Chile estamos aproximadamente en el año 2008, tratando de que se haga esto, ¿no? Pero por suerte la computación ahora es importante, se está tomando en cuenta, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, primero que nada, en China, ¿cómo lo hacen? En China, por ejemplo, las conferencias son recomendadas. ¿Qué conferencias? Aquí tenemos, bueno, la mayoría son de inteligencia artificial. Aquí tenemos la conferencia norteamericana, la conferencia de procesamiento neuronal, la de lingüística computacional, la de visión por computador, bueno, dos de visión por computador, y la de machine learning, y otra que es general también de inteligencia artificial. Entonces, recomienda, bueno, esto es en artificial intelligence, en realidad. China recomienda publicar acá. Y yo recuerdo del año 2011, en esta conferencia, bueno, yo he publicado, digamos, desde hace varios años atrás, pero en el año 2011, cuando ellos empezaron a hacer esto, la cantidad de chinos que aparecían fue impresionante, como que el financiamiento que puso China en inteligencia artificial y en hacer investigación en IA, se notó inmediatamente en estas conferencias. Yo estuve en esta, en el año 1017, en San Francisco, y parecía la conferencia asiática de inteligencia artificial, y en la conferencia norteamericana, lleno de gente de Asia. Bien, ¿cuáles son las publicaciones con mayor impacto a nivel general en la ciencia? Bueno, me imagino que todos han habido hablar de Nature, que es como una publicación top, digamos, generalmente, mucha gente, digamos, y science, bien, que están en el mismo nivel. O sea, ya publicar ahí te posiciona a nivel mundial bastante bien. Pero fíjense que en el quinto lugar, porque estas son las 100 publicaciones con mayor impacto de todas, de toda la ciencia. En el quinto lugar, y ahora hasta más arriba, porque esto ya tiene algunos meses, hay una conferencia de inteligencia artificial, o de computación, ¿no? Está la conferencia esta de visión por computación y reconocimiento de patrones. Y fíjense que la revista, dentro de esta lista de las 100, solamente hay dos revistas de computación. ¿Ok? En cambio, hay ocho conferencias en esta lista de 100 de computación. Eso ya nos puede dar una idea, ¿no? De cómo se está haciendo en el mundo. ¿Vale? Bueno, nosotros, a propósito, esto que estoy mostrando ahora, se lo presentamos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Estamos ahora en una... Esperamos que el otro año se cumpla la propuesta que les voy a mostrar al final. Bien. Por ejemplo, a nivel internacional, ¿quiénes son? Nos conocen el Turing Awards. Este es el premio Nobel de la computación. ¿Ok? Bueno, Alan Turing, me imagino también, quizás lo ubican, ¿no? También uno de los padres de la computación. Y ellos ganaron el Turing, el premio Turing, el año 2018. Bueno, aquí, cosa de la cita, no tiene una cantidad de cita impresionante para la computación. Y ellos publican así, fíjense. Ah, esto les quería comentar, que con respecto a lo que dije al comienzo, el desarrollo de las redes neuronales se debe principalmente a él, a Geoffrey Hinton. ¿Ok? De hecho, su popularidad ahora, ayer vi, tenía 500.000 citas y esto fue hace como seis meses. O sea, está así, digamos, ¿no? Se fijan, Machine Learning, esa es su principal área de investigación. Bien, entonces, ellos publican principalmente, como ven acá, en conferencias, en un porcentaje bastante alto. Entonces, yo ya creo, ya con esto, uno se puede convencer que la gente que está haciendo la mejor investigación en el mundo en computación prefiere las conferencias ante las revistas, ¿no? Y con eso, digamos, también convencíamos a nuestra agencia, tratamos de convencer a la agencia nacional. De hecho, la gente joven, por ejemplo, él es un caso de una nueva generación, él tiene cuatro publicaciones en revistas, 47 en conferencias y publicaciones abiertas, que este es un lugar donde tú, y tiene también publicaciones en blogs. De hecho, las publicaciones en blogs también están siendo muy importantes, Blockchain creo que se publicó en un blog. ¿Ok? Bueno, y eso se da por qué, también porque el tiempo de respuesta de publicar acá, o sea, la computación avanza muy rápido y publicar en una revista es muy lento también. Es una de las razones también porque la gente que hace investigación top en computación no publica en revista. Y si se fijan, si él, de Jean Gutfellow viniera a Chile y trabajara en alguna universidad, él no ganaría proyectos ni sería un profesor acreditado. ¿Por qué? Porque piden siete revistas al menos. Entonces, y es, digamos, uno de los investigadores jóvenes más brillantes que hay en este momento. Entonces, aquí hay otro argumento que dimos para decir que mira, cómo se publica a nivel mundial. Por otro lado, bueno, las conferencias la revistó el proceso desde que tú envías un artículo hasta que te lo aceptan es muy rápido. Por ejemplo, aquí del primero de septiembre al primero de diciembre tú ya sabes si tu artículo es publicado o no. Y hay un proceso súper serio, digamos, de revisión. Que eso, digamos, es lo que importa. Y por otro lado, el rango de aceptación es muy bajo. Por ejemplo, este año se enviaron alrededor de, en esta conferencia se recibieron alrededor de 10.000 trabajos de todo el mundo y solamente se seleccionan alrededor del 20%. ¿Ok? Para ser publicado y para ser presentado. Además, la computación tiene su propio ranking de conferencia. ¿Ok? Bueno, aquí está, digamos, uno de los rankings más usados. ¿Qué pasa en Chile? Aquí hicimos una encuesta, ¿no es cierto?, de los investigadores chilenos de varias universidades del país, el respondiendo 159, se fijan en la mayoría, bueno, la mayoría de las publicaciones son en conferencias, pero dado este hándicap que teníamos, existe una tendencia también en publicar en revista para ganar su proyecto. ¿Bien? Bueno, y algunas universidades e iniciativas, digamos, reconocen las conferencias en Chile. Entonces, todo esto, digamos, usamos como argumento para decir, mira, las conferencias son importantes. ¿Ok? Ahora, si no se sigue un estándar internacional, ¿qué pasa? Esto va a afectar nuestra competitividad con investigadores a nivel nacional e internacional. ¿Ok? Y también es un hándicap para la gente que estamos formando en las universidades. ¿Ok? Porque le estamos dando, nos le estamos dando los parámetros adecuados para que hagan investigación de calidad. Estamos diciendo, rígete por esta manera equivocada en lugar de hacerlo como se hace a nivel mundial. ¿Ok? Bien, y esto, digamos, también es interesante. La computación, como dije, es importante y usted ya sabe, ¿no es cierto?, que la demanda ha crecido y también como en la charla anterior que mencionaba la robótica, ¿no es cierto?, y también la tecnología en general, va a ser una demanda por profesionales de esta área que va a ser rígido. ¿Ok? La empleabilidad también es bastante buena en las universidades chilenas, de la gente que estudia computación o informática. O sea, en promedio podríamos, es como un 88, la empleabilidad del primer año, aproximadamente casi un 90%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, esto es del año pasado. ¿Dónde están las pegas, digamos, las pegas más, los trabajos más mejor pagados de la tecnología? Bueno, aquí tenemos algunas áreas, la computación con ingeniería de software, ciencia de datos, tecnología de la información, ciberseguridad de redes, ¿no es cierto?, que está relacionado con este, y activos digitales, ¿no? Bueno, lo primero es la ciencia de datos, ahí es donde está, es lo que se paga mejor, y le sigue blockchains, ¿ok? Pero también, claro, ciberseguridad y redes también está dentro de las top 10. ¿Vale? Bueno, está bueno el sueldo al año, ¿eh? De cualquiera de estos, digamos. ¿Vale? ¿Qué pasa en Chile también? ¿Cuáles son las áreas que se desarrolla investigación? Bueno, aquí hay algún, aquí digamos, están las áreas, estas son las áreas de la ACM, que es la Asociación de Computing Machinery, ¿ok? Y aquí tenemos un N de 161 investigadores, y dentro de esos 161, por ejemplo, 105 declaran que hacen alguna Computing Metodología, que hay en Artificial Intelligence, Machine Learning, etcétera, ¿ok? Y así, de computación aplicada, tenemos esta cantidad, teoría de computación, computación basada en, centrar en el hombre, matemática, y también tenemos, por ejemplo, seguridad y privacidad, ¿ok? Que, obviamente, aquí queremos que aumente. Entonces, esta es como una foto de una encuesta que hicimos a mediados de año de la investigación que se hace en el país. Bueno, aquí tenemos un dato de la Universidad Católica, la demanda por los cursos de computación ha crecido de manera exponencial, ¿ok? Lo mismo que la cantidad de titulados, bueno, la ingeniería civil en general se ha mantenido, pero la computación ha crecido. Y digamos, es la tendencia que va a seguir, ¿no? La computación va a seguir creciendo. En la UNAV, que es la Unición de Trabajo, también, la cantidad de matrículas, la carrera informática también ha crecido un 79% desde el 2017 y se prevé que siga creciendo. No sé si conocen esto, que es una de las cosas que organizamos en la Sociedad Chilena de Computación, la Olimpiada Chilena de Informática, ¿ok? Que es un concurso de programación para jóvenes de colegio y, ¿ok? O sea, creo que es de 12 años en adelante. ¿Vale? Y este año la inscripción creció. Esto fue lo inscrito en el 2020 y esta fue la inscripción del 2021. ¿Ok? O sea, los jóvenes también están sumamente interesados en la computación. ¿Bien? Y por otro lado, la computación también es un área estratégica para los países. ¿Ok? Por ejemplo, ahora acaba de, hace un mes atrás, o dos meses, acaba de hacerse realidad ya la Política Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Vale? Y por otro lado, existen otras iniciativas, ¿ok? Tanto gubernamentales como el proceso de modernización del Estado, la agenda digital, la Política Nacional de Ciberseguridad, etc. Entonces, la computación es estratégica para los países. De hecho, en Inteligencia Artificial actualmente hay más de 30 países que ya tienen su estrategia. En el caso de Chile la estrategia es de aquí a 10 años, pero hay países que tienen a 20 años, ¿ok? Y así. Bien, entonces, hay un aumento de la demanda por computación y por el interés en estudiar computación. Por sobre otras carreras y además en Chile tenemos ahí cierta diversidad profesional y académica. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Nosotros estamos diciendo que es imperioso desarrollar un nuevo estándar para evaluar a la gente que trabaja en computación en el país, para mejorar el nivel de nuestra investigación y, como lo comentábamos en un comienzo de esta charla, nosotros estamos en Ingeniería 2, entonces, cambiar la regla de Ingeniería 2 es intraco y puede ser injusto además para las otras especialidades que no son computación. por tanto, lo que proponemos es crear un nuevo grupo que se llama Grupo de Ciencia de la Computación donde la gente que conocemos del área fije las reglas. ¿Y por qué? Por el crecimiento, por nuestra masa crítica, por la cantidad de gente que hay de computación en Chile y por nuestra alta diversidad y además por ser un área estratégica como les comenté recién. Por ejemplo, la política nacional de IA. Bueno, gracias por escucharme en realidad, escucharnos. Y este año tenemos el, bueno, todos los años tenemos la, el, el, el Congreso chileno, ah, perdón, la jornada chilena de Ciencia de la Computación. ¿Ok? Y dentro de esta jornada chilena de Ciencia de la Computación, que este año es el virtual, es la serena, hay varios eventos, este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Y aquí, dentro de esta, dentro de nuestra jornada, colaborar, digamos, ver si podemos también hacer algunas charlas, si como ustedes nos han invitado, nosotros invitarlos, posiblemente tener ahí algún, algún, alguna participación para que la gente que hace Ciencia de la Computación los conozca y viceversa. ¿Ok? Así que, muchas gracias. Aló. Excelente, Carlos, muchas gracias. Allá vamos a estar. ¿Habrá alguna pregunta acá en el salón para Carlos de la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación? Ahí hay una. Hola. una consulta, así como han habido otros países que han desarrollado soluciones de hardware, ¿hay alguna idea en la asociación de crear hardware en Chile? tipo Raspberry o algo de ese tipo que facilite el acceso de las personas de menos recursos o en zonas rurales, cosas de ese tipo, a la computación partiendo por la máquina. bueno, yo, bueno, yo soy un entusiasta por la robótica también hace un tiempo y por las aplicaciones de IoT también, también me lo hallo muy interesante, pero no veo que, que sobre todo en, desde lo que conozco yo de la Sociedad Chilena de Computación, donde hay gente que hace computación más ligada al hardware, hace más aplicaciones, o sea, más que crear, por ejemplo, una, alguna tarjeta, aplica, digamos, esa tarjeta a algunos problemas, ¿no? en diferentes áreas, eso sí hay, pero ya crear hardware, eso no, yo creo que las principales contribuciones que se han hecho en Chile son del tipo algorítmico, del desarrollo en nuestra área. ya más científica, en el desarrollo de nuevos algoritmos para algún problema, en lugar de una máquina física, una máquina abstracta, como un algoritmo, eso yo creo, pero me parece a mí que es un buen camino, no sé si se generará la masa crítica como para hacer, construir hardware, acá, porque también en otros lugares ya están muy avanzados, ¿no? Eso es como... Muchas gracias, Carlos. ¿Otra pregunta para Carlos? ¿No? Carlos, te pasaste, muchas gracias por tu apoyo 8.8, y ahí estaremos en el Congreso Chileno de Aplicaciones y Experiencias en Informática este año también, así que muchas gracias, y a nosotros nos queda ya la charla final, la Lock Notes, y al igual que en los breaks anteriores, tenemos solo tres minutos para volver con Tony Cole, seis minutos para volver con Tony Cole directamente conectado desde Estados Unidos, que nos va a dar una interesante charla porque él es asesor de la NAS, etcétera, así que no se vayan y además volvemos con el sorteo del libro también de 0x World, así que muchas gracias por... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!